En una gestión del alcalde Harold Guerrero López ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, la ciudad de Pasto recibirá 1.657 computadores para la comunidad educativa. La entrega se llevará a cabo este viernes 11 de abril en el Auditorio del INEN ante rectores y directores del municipio. Hemos previsto para el día 11 de abril hacer la entrega a todas las instituciones educativas del municipio de Pasto en esta oportunidad de 1.657 computadores como segunda fase, diría yo, de los 4.000 que ha gestionado el señor alcalde con el Ministerio de las TIC. Ya prácticamente tenemos entregado creo que unos 700 computadores, hacemos esta entrega de 1.700, otro tanto lo haremos en el mes de julio después de la ley de garantías, y con lo cual cubriríamos los 4.000 que era la propuesta y la gestión del señor alcalde para los dos primeros años. Ya prácticamente pasamos los dos primeros años, pero esta es una contratación que se hizo anteriormente. Los 1.657 equipos serán distribuidos en 51 establecimientos educativos de acuerdo al número de estudiantes y necesidades de las instituciones, además de algunas directrices del Ministerio de Educación. La Alcaldía de Pasto trabaja en la consecución de 1.000 computadores adicionales para el año 2014 y otros 1.000 para el periodo 2015. Pero vamos a conseguir más de 6.000 computadores y es un anhelo del señor alcalde lograr bajar esos índices a una sola cifra, es decir, 8, 9 estudiantes por computador, que ya sería un récord en Colombia.